Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos con el segundo bloque de la entrevista del genial Leonidas Esteban. Te dejo por aquí la tarjetilla del otro vídeo, donde estuvimos hablando largo y tendido sobre cosas más generales, hablando de su plataforma y un poco de sus comienzos. Y este es lo que va a ser un poco más personal, para que podamos acercarnos un poco más a lo que es la persona de Leonidas y que lo conozcamos un poco más. Seguramente le daremos preguntas que no habrá respondido antes. Bienvenido, Leonidas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Otra vez, otra vez. Esto arranca en rush, ¿no? Estamos contentísimos de seguir siendo parte y de la invitación. Así que gracias otra vez por tu tiempo. Que hagas de que hágate, que se viene el chismecito. Bueno, lo primero de todo, ¿qué fue lo que te hizo decir, me quiero dedicar a la tecnología? Estamos hablando del primer sentimiento que entró en tu cabeza de decir, esto de la tecnología me encanta, me encantaría dedicarme a ello. ¿Cuál fue tu primer contacto con la tecnología? Epa, creo que andaba pequeño, estaba como en la primaria y me di cuenta que las primarias... Mira, yo estaba en primaria en Perú, peruano, en colegio público y en mis primeros años de educación estuve en un laboratorio de cómputo y nos enseñaron logo. Nos enseñaron a moverla, no sé si empatizo, la... Aquí se ha visto un poco de logo. La ranita que se movía, ¿no? Y dibujabas cosas y hacías comandos, ¿no? Que se vaya al A1 o tal y hacías formas. Va, yo creo que no me iba bien en eso. Creo. O sea, yo siempre era como chispas, esto... Esto como que no... no da, ¿no? Pero ¿sabes quién sí creía que me iba bien? Mi profe. O sea, mi profe de la primaria me veía a mí como outstanding student. O sea, como alumno destacado. Y yo, ¿en serio? O sea, al punto de que a los alumnos destacados, que eran como dos o tres, les dio un disquet. Sí, se usaban disquetes en el pasado con un jueguito de Prince of Persia y de Mario. Y éramos los encargados de que cuando ya todos los estudiantes habían terminado los ejercicios y todo esto, pasar el Prince of Persia y el Mario a los diferentes compus, ah, porque se cargaba en DOS, bueno, cuentos. Para que puedan jugar un ratito. No es que ya estuviera instalando el compu. Había que ponerlo, chichichum, boteaba, pum, ya la puede jugar. Entonces, esa era una responsabilidad importante. Y luego dije, chispas, alguien está creyendo en mí en esto, ¿no? Oye, qué bonito es que alguien te respalde. Así que si son profesores, pues creo que ahí tienen también una gran herramienta, que es creyendo a sus estudiantes, motivarlos, porque eso les podría cambiar la vida y dar la confianza que les falta como para realmente sí empoderarse con la tecnología o lo que sea que estén aprendiendo. Y después me eligió que para otros concursos y cosas por el estilo, queían, otra vez, tíndome impostor, o sea, ya, no tenían ni... Pero por alguna razón me decía, eres The One. No sé si todos éramos malísimos, pero bueno. ¿Qué edad tenías ahí? Seis años, siete años. ¡Buah! ¿De qué año eres tú, Leonidas? ¿De qué año la hiciste? Del 90, 1990 exactos. ¡Buah! Muy bien, yo soy del 84, yo soy algo mayor que tú. Ah, mira. ¿Cómo estás, cómo estás, señor? Muy bien. Venga, segunda pregunta. Estudios oficiales, ¿qué estudios oficiales tienes relacionados con la tecnología? En la secundaria tuvimos carrera técnica dentro del propio colegio, ya que es otra vez donde digo que cuando hice esta encuesta, normalmente los colegios no tienen esto. Y fue como, ¡ah, caray! Y yo no pagaba un solo peso por estudiar en el colegio nacional, ¿no? Acá haciéndole... ¡Qué chévere el colegio en Perú, ¿no? Teníamos tres años de computación informática, entonces ahí aprendí... Ahí aprendí Visual Basic, ahí aprendí Diagramas de Flujo, en teoría ahí aprendí a programar, ahí aprendí Lógica de Programación. Si hacíamos... ¿Y eso con qué edad se estudia ahí eso? Entre 14 y 17 años. Interesante. Eso, y te da un título. Te da un título porque en teoría es parte técnica que te provee en la institución, no solamente un curso. Es muy parecido, eso es parecido a lo que imparto yo, que son ciclos formativos de grado medio y grado superior, que se empieza con 16 años y hace dos años de grado medio y otros dos años de grado superior. Será algo muy parecido a eso. Excelente. Pues mira, por ahí va. Y después del colegio, pues ya hay historia larga y media así diferente, pues yo era muy pobre, entonces yo no podía pagarme una universidad. Y más que en Perú, para entrar a la universidad pública, que sería la que no se paga, realmente lo que se paga es el tipo de instrucción que requieres previo a eso, porque se pasa un examen donde todos se pelean. A prueba de acceso. A prueba de acceso. Exactamente. Y esa es muy peleada. Y pues, ya me siento el medio de impostor y como lo que sea, pero yo no contaba como para pagar la academia, que mis demás compañeros estaban tomando desde hace tres años, para dar ese examen. Y pues, yo no me animé a ir a ese lado. No sé si fue un error, probablemente sí. Entonces lo que se podía pagar era un instituto público superior, no era una universidad, es una carrera técnica, se le llama en Perú, de tres años, en la cual pagabas un semestre como de, que te digo, 30 dólares, y ya tenías como medio año asegurado. Entonces al año pagaba 60 dólares, digamos que 100 dólares al año, por toda mi educación. Y ya era lo que se podía pagar en mi casa. Realmente a ustedes les parezca, ridículo, no empatiza, ni sea diferente, pero era lo único que se podía hacer, no se podía ir a nada más. Y esa fue mi carrera de computación informática, donde continué con esto. Y me acuerdo que el primer año ya fue, ya más de verdad, de algoritmos, ya más en serio el cuento. Aunque sin embargo, esos tres años tampoco te daban, si bien ya estabas enfocado en, y ya sabías que de repente podías vivir de esto, pues tampoco te enseñaban cosas de la vida real, ni cómo obtener chamba, ni nada, era como pues bueno, de hecho mucha de la gente que salía de allá, a lo que se dedicaba, era a dar soporte técnico, a abrir tu negocio en el centro comercial local, de arreglo de computadores, sin sala o Windows, o lo que sea. Técnico, lo que viene siendo un técnico, pura y duro. Y no sé, compra de equipos, recomendaciones, como que ese era el negocio. Yo tampoco podía, porque ni siquiera tenía capital para ir al negocio. Bueno, es un claro ejemplo de que se puede llegar a ser un gran programador sin haber estudiado la carrera realmente de programación. Yo tengo un vídeo que habla sobre eso, y muchas veces a mis alumnos sobre todo se lo digo, que hoy día para nada es necesario estudiar la carrera para ser programador. Lo que tiene es que apasionarte el mundillo, formarte y hacer cosas, sobre todo hacer cosas. Y tú eres un claro ejemplo de eso. De hecho, mi recomendación oficial es aprendan cualquier otra cosa y la programación, aprendanla online. Aplicando para algo, y aplicándole algo. Aprende de negocios, aprende de llevar cuentas, aprende bien de Excel, aprende bien de cómo se crea una empresa. Eso, eso en la universidad. Y de programación, aprende online. Ahí, lecitan.com Hay una asignatura, en los cursos que yo imparto, hay una asignatura que es común, para todos los ciclos formativos, que se llama FOL, que es Formación y Orientación Laboral, y le explican lo que es un contrato laboral, lo que son los derechos laborales, lo que es una nómina, lo que es un impuesto, lo que es el IVA. Y muchas veces le digo, digo, no sois conscientes de la importancia que es saber este tipo de cosas, os dediquéis a lo que os dediquéis. Porque luego, en el momento que tú encuentras un trabajo, nadie te va a explicar eso, y vas a tener que lidiar día a día con ello, y luego se meten las patas que se meten. Porque al final, y eso es importantísimo, pero claro, son tan jóvenes que muchas veces no le ven la importancia a eso, pero luego sí se acuerdan, cuando le ocurre algo es cuando se acuerdan de mis palabras. 100% real, no fake. Muy bien. Venga, tercera pregunta, Mac, Windows o Linux? Mac. ¿Por alguna, algo que apoya esa decisión? Ah, claro. Bien, en este momento estoy, todo lo que hago con streaming, todo lo de streaming, lo hago con Windows, pero fue porque, porque luego el software está hecho más para eso, pero para trabajo como programador, creo que no hay un entorno más integrado, más de menos fricción, y más preparado para esto. Y esto, llámanle capitalista como sea, o de repente los programadores están para allá y hacen la herramienta para eso, pero es lo que es, ¿no? Entonces, ¿dónde hay menos fricción como para técnicas así como de, uy, no, no funcionó algo? No, no, Que tu fricción sea, que tu programa esté funcionando. El conocimiento, el conocimiento de la materia, no la herramienta. Exactamente, ¿no? Que la herramienta no sea lo que te frene. Y yo sé que acá, presupuestos y lo que sea, pero te está hablando alguien que arrancó así con lo que tuvo y ahorró sus primeros cuatro salarios sabiendo lo importante que era tener su MacBook. Ahora, se puede hacer como tú quieras, pero yo decidí que desde que no tenía un solo peso en mi bolsillo, en mis herramientas, que iba a invertir en mis herramientas y que esos iban a multiplicar la plata y efectivamente lo hicieron. Inmejorable respuesta. Muchísimas gracias. Es que me cuesta mucho hacerle ver que son herramientas de trabajo, o sea, que no hay mejor herramienta de trabajo que esta. Porque es que esto lo abres y estás trabajando. O sea, no tienes otro tipo de historia. Nunca escatimes en tus herramientas de trabajo y arrancas con el Mac. Luego arranca con tus, y luego ve por tu silla, porque vas a estar sentado mucho rato. Luego ve por tu mesa. Luego, luego con un monitor externo. O sea, y hay gente que deja la silla y la mesa para el final como si fuera cualquier cosa, ¿no? Siguen con la silla de la cocina y lo que sea y digo, todo bien, pero así como te compras tu mouse gamer y tu tecladito mecánico de todo el cuento, y si vengas a comprar el teclado mecánico es una vergüenza que no hayas pensado en tu silla. El otro día le enseñé la foto que publicaste en Instagram hace poco de tu primer setup. No sé si la tienes en mente. Sí. Creo que era un dormitorio con una mesa de madera y unas cajas. Había, digo, fijaros lo que es tener ganas de evolucionar en la vida. Una fantástica esa foto. Sí, y en esa época, una cosa es... Una silla de plástico, una silla de plástico. una silla de plástico, efectivamente, esas que te pones enfrente con tu... Sí. Pero, y en ese punto ya estábamos generando dinero como freelance con mis compañeros. Ya teníamos una empresa, entre comillas, y nos vendíamos como si fuéramos grandes, ¿no? Y generábamos ingresos, pero pues todavía éramos los tres trabajando por ahí. Pero pues es que es eso, es eso, es eso. Es como ya... Cuando empiezas, no pares, porque si paras, vuelves a reiniciar. O sea, hay gente que arranca un año, luego dice, uy, no fue para mí, regresa dos años y me dice, oye, hace tres años que intenté y pasó esto, no, volviste a iniciar. Entonces, no pares. Por eso que el lema que tenemos en el canal y de vida y lo que sea es que no te rindas, no te rindas, no te rindas. Era una de las preguntas que tenía que decirte. Ese claim, ese lema que tenés de no te rindas, ¿de dónde lo sacas? Y ya nos has contado la historia perfectamente, así que es fenomenal. La historia, la historia realmente va de cómo, de cuál es el punto en el cual yo ya no paré de programar. Estaba en el tercer año del instituto, ya, ya en la carrera técnica que les estaba contando y tenía un examen y yo no me consideraba bueno programando, o sea, como que mal bien hacía cosas, pero yo no tenía mi compu, o sea, yo todavía no tenía mi computador ni el primer Windows que tuve. Entonces, yo no podía practicar porque ya no solamente era resolver algoritmos en ejercicios o lo que hacíamos en laboratorio, ¿no? Sino que me tocaba llegar un día, me ponía en el ejercicio, resolvía en el computador 30 minutos, verdadero o falso, o sea, o corría o no corría. Y el examen era tan importante que si no lo aprobaba, pues yo no aprobaba la materia y si no aprobaba esa materia, yo no pasaba de año. Ahora, es una materia, es la universidad, no es la vida real o lo que sea y le puedes llamar como quieras, pero para mí fue una gran presión y me frustré un montón porque pues siempre que recordaba la pinche pobreza, me frustraba, me ponía triste, me daba así como de ¿por qué? ¿por qué tengo que ser yo? Si yo creo que hay algo de talento y yo sí quiero mejorar, ¿por qué carajos? No hay, no hay ni siquiera para lo básico, no sé, no sé, llámale como quieras, a veces tú reniegas contigo mismo, con tu familia, con lo que sea, con tus circunstancias y este era yo y lo que hice fue respirar un segundo y recordar todos los años y las técnicas que me enseñaron para programar iban más allá de la herramienta que necesitaba y que la herramienta simplemente la iba a exponenciar, fue como de medio, imagínate así como el Karate Kid mientras Daniel San se prepara para la grulla, Daniel San, es como estoy totalmente derrotado excepto de que tengo una arma acá, una sola bala y fue resolver los ejercicios que tenía en hoja, papel, diagramas de flujo, pseudocódigo e ir después a mi examen a resolverlo y ese día resolví mi examen en tres minutos, tuve la mejor calificación y a partir de ese día yo no paré de programar y así que no te rindas. Fantástico, genial, genial. Muy bien, bueno, cuéntanos un poco de tu día a día ahora que eres empresario que tienes un equipo de trabajo, tienes que grabar, tienes que montar cosas, tienes que generar contenido, ¿cómo es un poco tu día a día ahora sobre todo en plena pandemia? Desde que te levantas hasta que te acuestas porque por ejemplo hoy esta mañana me escribías y decías que habías tenido 10 reuniones hoy, ¿no? Bueno, para ti hoy y para mí ayer. Eso. Mira, a ver, otra de las cosas que empecé a hacer antes de la empresa fue por Pigeon dar mentorías uno a uno para empezar. Hay gente que está buscando trabajo, ya tiene el talento y ahora está buscando la oportunidad, los ayudo, hay gente que todavía tiene que cultivar el talento así que los estoy, los, les ayudo con las temáticas importantes. Hay personas que quieren saber un poquito de mi carrera y así que charlamos, eso es. Básicamente la mentoría es lo que te haga falta, lo que te haga feliz en lo que te pueda aportar tienes el tiempo, ¿no? Y el tiempo es una limitante y en general esas reuniones ocurren a fin de mes, siempre, no porque yo las ponga, les pongo como entre quincena y treinta, pero siempre eligen el último día en el que pueden tener la reunión porque les dejé algún encargo o porque siempre todos tenemos cosas que hacer, o sea, esto es un extra para toda la vida, ¿no? Sí, sí, para todos. Y ayer pues me tocó un montón, me tocaron ocho reuniones así en fila y antes de eso tuve otras dos, una con mi equipo y luego otra para otros negocios que estamos haciendo y pues es cansado, no sé, estar, una cosa es estar como en tu compo haciendo tu trabajo todo bien y otra cosa es que mientras estás haciendo eso te está iluminando siete juegos de luces y estés enfrente de una cámara y que tengas que estar pensando sobre dar respuestas concisas, directas, en el tiempo y etcétera. Eso es parte de una, de otra de las cosas que hago en mi mes y el resto del tiempo estar viendo el producto que estamos haciendo, estar viendo las clases que tenemos que estar haciendo la didáctica, yo voy hasta editar lo que tenemos, o sea, ahora tenemos, tengo siete personas en el equipo entre editores, diseñadores, gente de ingeniería, pero lo primero que lanzamos prácticamente lo grabé, lo edité, lo subí, lo distribuí, lo vendí, el live y todo, pues casi, 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 que solito, casi, casi, y mi día es mandar muchos insights de ese aprendizaje, de esa experiencia al equipo, compartirlo y hacer que el equipo crezca, que la dinámica, porque uno de los actores más complejos de hacer una empresa, si ya tienes una empresa y hacerlo en línea, es la dinámica de cómo lo haces remoto y que se sienta muy personal, que se sienta como que, como que sí estás haciendo algo por el equipo, que no solo se sienta como, a ver, toma esto, entérgamelo y se acabó, qué más hay, qué crecimiento hay, cómo haces team building, eso también es un reto que se elabora día a día, otras cosas que hago es aprender de producción audiovisual para que, por ejemplo, esta tomita esté bien bonita, esa toma no es una casualidad, yo no, si ustedes están preguntando, Leonidas, ¿qué cámara usas que se te ve tan, tan, tan bonito, tan, tan guapo, tan, tan majo? Da igual, da igual la cámara, da igual. Es la iluminación y eso no es una casualidad, entonces me instruyo, aprendo también de otros skills que no tienen que ver con programación, a mí no aprendo de programación, pero más valioso en esos últimos años aprender de cómo, de cómo saber cómo bien configurar mi cámara, entender lo que está pasando, que no sea una casualidad, manipular lo que estoy haciendo, hacer muchas pruebas sobre, uy no, acá me faltó esto, esto y esto, acá puedo iterar con esto y esto y esto, listo. Eso, hago muchas cosas de todo lo que viene el día, por ejemplo, hace tres días no sabíamos que íbamos a hablar y va, listo, esto es muy importante, vamos a hacerlo, va, lo abro un cacho para que ocurra y se hace, se hace. Genial, ahora te aseguro que te estás haciendo un experto en marketing digital. Creo que soy malísimo vendiendo, estoy, estoy, creo que si la gente me compra, eres muy natural, yo creo que el que compra, compra porque, porque, porque transmite naturalidad y luego transmite muchos conocimientos, pero eso creo que es un punto a favor, más que, o sea, yo lo veo como un punto a favor. Claro, parece que es una fortaleza, creo, así como medio indirecta, que no, no por si sea cultivado, pero por ejemplo, lo que les conté de, de cómo aprendí a programar y ese tipo de cosas, son cosas que, que no las uso como marketing per se, porque son verdades, son cosas que sí pasan, son cosas que, no hace falta, es que ni hace falta porque, está claro. De hecho, a Rubén, a Rubén le pasa igual, a Rubén Wu le pasa exactamente igual, tiene también un carisma muy particular y hay gente que conecta, gente que no conecta, pero, pero el que conecta tiene una conexión más especial todavía, ya que le transmite muchísimos contenidos, pero también empatiza y al final, pues eso, aumenta tu capacidad de aprendizaje y aumenta tu ganas de aprender y de seguir formándote. Por eso empatizo tanto. Eso yo creo que te pasa mucho contigo también. Es una gran bendición, es una gran bendición y, y creo que todo fue por algo, no sé, en algún momento de la, de la vida, no, no tuve como todas las, las posibilidades para ramar una historia que fuera muy natural, de fui a la universidad, la universidad me dio esto, luego tomé un doctorado, ya, ya que estoy, es lo que se esperaba de mí, ¿no? Pero, pero hacerlo diferente, creo que, que hace un poquito esto, como, como ese, que muchos estamos en ese, en ese caso, o sea, no es, 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 no es la regla, es la excepción y saber que las excepciones son posibles y que se puede trabajar por ello, creo que, entre comillas, hace el marketing que, que yo compro, es el marketing que, que, que es real, no solamente, no sé, no sé, no sé cuando, no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo puede hacerlo, porque eso no se puede falsear de ninguna manera, y cuando se intenta falsear, se nota, se nota, cuando se intenta falsear, se nota muchísimo, exacto, bueno, hablemos, hablemos de Pokémon, o sea, quien ha visto algún tutorial tuyo, antes de lanzar a la plataforma, habrá visto que todo va en relación a Pokémon, ¿de dónde te viene esa pasión por Pokémon? No, no, no estaba pensado esto, yo me estaba tomando el cafecito, mi, mi cosa de Pikachu, no sé explicar muy bien esto, cuando, cuando trabajaba en Flatsy, esto es más como, muy, muy, muy capricho más que otra cosa, cuando trabajaba en Flatsy, aprendía nuevas cosas, y para aprender nuevas cosas, solía utilizar una API, que era la, la Poké API, Entonces siempre la, la, la ponía ahí en el medio, ¿no? Luego, cuando era niño, a ver, ¿qué cosas me dan a Pokémon? Cuando era niño, yo me sabía, yo me sabía el Poké, de hecho creo que el día de hoy, me sé el Poké Rap, de los, de los 150 originales, o sea, si escucho como de, como el final de cuando, acababa la serie, decían, hey, tú solo canta, y el resto, etcétera, me la puedo desayar, creo que sí, creo que sí, creo que de cierta manera, las personas con las que trabajaba, con las que interactuaba, me relacionaban con eso, yo no sabía que tanto proyectaba, de manera explícita, hasta que fue como, tan, tan, fue como, oye, sí, no, pues sí, ya Pokémon es parte de mí, ni modo, voy a utilizarlo dentro del, de, de lo que hago, voy a, voy a, voy a hacer que algo que hacía de manera inconsciente, sea consciente, y, y luego, y luego fue la situación de, bueno, Pokémon no es profesional, ¿no? O sea, no es que tal, que lo que sea, dicen esto los estudiantes, tonterías, es muy profesional, entonces, me empeciné, en que podía, enseñarte los conceptos importantísimos de programación con esto, y, y así, y así, y así lo llevo, ¿por qué? Porque quiero romper algo, que suele pasar dentro de la industria, cuando aprendes algo, ¿no? Lo vemos como esto, como esta fricción de, uy, no, aprender algo es, aburrido, aprender algo, uy, no, es que si es para hacer las cosas que no quiero hacer, es para llevar la cuenta, ese dashboard que, que aquí aburrido, y sí, puede que la chamba termine siendo algo del estilo, pero tu aprendizaje no tiene por qué hacer eso, y hay quien agradece que también el aprendizaje sea como de caso real, entre comillas, ¿no? Entonces, voy a hacer un dashboard feo, porque feo vas a trabajar toda tu vida, y yo, primero, yo no me animo con eso, primero, yo, yo no conecto, primero, yo, no me, no me da la gana de hacer esa clase, yo me aburro, ya me aburrí como pro, entonces, ¿qué te voy a transmitir? Entonces, para divertirme, yo lo hago con Pokémon, porque luego encuentro muchos easter eggs para ponerte, ¿no? Así como hace tal ABC, mira, tengo una de las clases que ahí en YouTube están, como cómo crear la Pokédex, que está ahí en la, en YouTube, sí, chulísima, chulísima, y, y eso, tras divertirme, yo sé que puedo conectar mucho mejor con el, con el resto, y, para arreglar algo, que, que dejo muy implícito, pero que es muy real, es que hay gente que quiere aprender a, a programar, y lo que quiere es aprender un ejemplo real para aplicarlo tal cual, pero, perdóname, nada que veas en YouTube, nada que veas en un curso, es real, real, real cuando tienen necesidades de la empresa, real cuando hay un, hay un, hay un, y solucionas problemas, cuando solucionas problemas, sobre todo, real cuando el negocio infiere tu código, y, y deja de ser limpio, eso es real, entonces, eh, dicho esto, por más que te haga un dashboard feo, y parezca que así, así programan en Facebook, eh, pues, no va a ser así, entonces, y, y lo, y lo que realmente a veces quiere, quiere tu estudiante, es copiarte el código tal cual como está, y llevárselo a su proyecto, copy, paste, nunca vas a obtener eso de mis cursos, nunca, porque esa es la manera incorrecta, y no creces así, porque, no creces, o sea, no, ¿qué te hace diferente? ¿Aprendiste cómo? Maybe, porque lo copiaste. Claro. ¿Aprendiste por qué? Definitivamente no. Entonces, yo no quiero dedicar a ese tipo de personas, no es mi, mi, no va por ahí, no lo hago por eso, no disfruto haciendo eso, no conecto ahí, entonces, si ese es tu estilo, seguramente hay miles de otros creadores que pueden empatizar más contigo, pero pues, ahí está, entonces, por eso, pa' Pokémon ahí, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que veas, que, que lo puedes aplicar a lo que tú quieras, y luego, bueno, si ya quieres copiar lo que está ahí, de repente trabajes en The Pokémon Company, eventualmente, ¿no? A mí me parece, la verdad que me parece una idea, una idea genial, es lo que tú dices, al final, aprender con algo, y si encima te gusta y es llamativo, muchísimo mejor, tienes menos barrera a la hora a la que te va a enfrentar, así que, me parece fenomenal. Ok, hablemos de retos técnicos, las dos empresas, sí que yo por lo menos conozco que has trabajado, obviamente ha sido en Platzi, que te dedicabas también de parte del frontend, por lo menos al principio, y luego entraste como frontend lead en Green, muy poco tiempo por el tema de la pandemia, que cuando me enteré fue la verdad, me dolió, pero bueno, ¿dónde te enfrentaste al reto técnico más grande? Es decir, ¿en cuál de las dos empresas tuviste el reto técnico más grande? Porque en Green te enfrentaste a una cosa totalmente diferente, o sea, estábamos hablando de que había dispositivos que eran patines, que estaban geolocalizados, y que muchas veces yo veía que tú pintabas en un canvas, en un mapa, y yo decía, wow, ha tenido que cambiar el chip totalmente de lo que estaba acostumbrado a lo que venía ahora. No sé si puedes contar alguna anécdota sobre eso. Claro, claro. De hecho, definitivamente está ahí, y tampoco fue muy poquito tiempo, fueron como dos años y medio, o sea, pasaron muchas cosas, y eso es lo que decíamos en Green, la gente que trabajaba ahí, y tenía mucha experiencia, o sea, cualquier gente que trabajaba en Green, lo que me encantaba, es que había perfiles, pero, o sea, que venían de Uber, que venían de empresas grandes, grandísimas, y tenían mucha experiencia, no estaban jugando, y a mí eso me decía como, opa, fue en el lugar correcto, porque yo me siento acá, yo no me siento el líder, yo me siento como que soy uno más, y estamos hombro a hombro, como tirándole esto, y yo me tengo que medir a esto, o sea, ellos van más rápido que yo, si en algún momento dije, ya esto no me aporta más, yo técnicamente quiero otra cosa, ahí fue como, ja, venga, ahí tienes tu reto de verdad, y ahí me pasó, o sea, primero, hay un reto sobre liderar personas, hay un reto sobre, sobre tratar con gente, sobre tratar con humanos, y, eh, Platzi, en la época en la que yo renuncié, fue, teníamos como, como 100 empleados, bueno, eran como 100 empleados, más o menos, solamente ya son como el doble, pero Green fue una empresa de 4.000 personas, el equipo de ingeniería solito, eran 150 personas, wow, y mi equipo de ingeniería solito, era el, era más grande que todo el equipo de ingeniería, que tenía en Platzi, o sea, incluyendo, incluyendo, back-end, front-end, DevOps, lo que sea, mis front-ends, mis front-ends eran, eran más que, que lo que había en Platzi en la época, entonces, el reto humano, ya era más grande, eh, la contratación, también, más agresiva, y tocaba hacerla bien, eh, los onboardings, etcétera, eso son, ya era parte de mi trabajo, así que, eso, eso tengo que, pues, mencionarlo, y luego, el reto técnico, ¿cómo coordinabas a estos, como para hacer productos, que por ejemplo, porque al final, el green se fusiona con otra empresa, y eso te, te, te ponen otras cosas, primero, otro equipo, que hace cosas similares, y ver cómo los empatizas, y luego, eh, el producto, tenía que funcionar tanto como para la empresa, como para la empresa B, porque no es como de, listo, ya, compramos la otra empresa, eh, hagamos todo que sea green, ¿no? No funciona así, porque ya está grandeado, ya se hicieron inversiones, tal, entonces el producto tuvo que ser white label, y eso, en marcas grandes, en una infraestructura gigante, pues, para un frontend, es un reto grandísimo, también, es que, no solo trabajábamos en los idiomas que conocíamos, no sé, inglés y español, sino también trabajábamos en portugués, y las, y las, y las aplicaciones tenían que mutar según la cultura, y todo esto son interfaces, ahí hay un siguiente nivel de esto, luego, ¿cómo administrabas esto? Parece grande el equipo, 15 personas, ¿no? Pero aún así, éramos muy pequeños, para el volumen de personas, que nos usaba como, como producto, y siempre estábamos así, como ver cómo, siempre que empezamos que llevamos un hito, y lo lográbamos, llegaba otro reto más grande, y otro reto más grande, tú viste, cómo se pintaba ese canvas, pero tras ese canvas, pintado de patines, y muy chévere y todo, ese era un productito, sobre todo lo que te acabo de hablar, que es infraestructura, y cómo lo despliegas, cómo lo mantienes disponible, todo ese tipo de cuentas, creo que en Green aprendí muchísimo, desde Pops, que nunca toqué en Platzi, por ejemplo, y pues ahí, técnicamente, por ahí está la cosa, y uff, vamos a contar un montón de vainas, viajes a Brasil, negociando por allá, creo que las negociaciones, fueron de las cosas, que más destaco, por ese lado, el Game of Thrones, sobre todo, y un proceso de aprendizaje brutal, bueno, en ese tiempo, entiendo. Efectivamente. Ok, dos preguntas me quedan, ayer, o antes de ayer, me parece que leí, que estabas escribiendo un libro, para desarrolladores, sin hablar de manera técnica, o que tienes pensado hacerlo, no sé si quieres contarnos, un poco sobre esto. Bueno, como mentor, como líder de equipo, como persona que trabaja con personas, te das cuenta, que en cierto momento, tu blocker, la cosa que te para, la cosa que te cohibe, tus problemas, dejan de ser, porque ese punto y coma, no estaba en el lugar correcto. Eventualmente, eso es irrelevante. Eventualmente, eso, 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 eso nada le importa, eso se arregla, y ya está. Lo que no te hace crecer, suele ser, suele ser tu, tu conexión con las personas, y eso no tiene nada que ver, con ser el, no sé cómo lo llaman en España, pero el lambón de la oficina, como el que dice sí, sí a todo, no saber comunicarte, a veces eso es lo que te impide crecer, a veces son otras cosas, a veces es que, es que, es que tienes un ego muy grande, y es muy difícil negociar contigo, a veces, no sabes expresar tus ideas, y te expresas mal, y terminas, y en vez de ganar, te terminas arrastrando, a veces, no sabes para dónde ir, no sabes tomar decisiones, no sabes tomar riendas, sobre tu propia vida, bueno, sobre, ese tipo de, de temitas, que creo que también fueron como, mi crecimiento alrededor de, de estos años, y conclusiones, y cosas, es de las que quiero hablar, en ese libro, porque ya hay mucho, ya hay libro de Clean Code, ya hay un montón de cosas técnicas, está, you don't know JavaScript, está CS Secrets, hay un montón de contenido técnico, y creemos que el camino del ingeniero, es ese, que llegas a Senior, y se acabó, y lo tienes, y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, no, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué realmente te hace llegar allá, porque tanto, yo creo que el Junior, como el Senior, tienen las mismas responsabilidades técnicas, pueden haber grises acá en medio, pero en general, lo que determinas, si estás en uno o en otro lado, es el crecimiento personal, que estás teniendo, y de eso quiero hablar en el libro, para que veas que no es, todos creemos que no, y no es que me falta React, que me falta Redox, no, que la saga, si acaba de aparecer esta cosa, eso es lo que nace, y no sea Senior. Fenomenal, aseguro, vamos, aseguro ser el lector de él. Gracias. Última pregunta, ¿cómo ves a Leonida dentro de 10 años? Me veo contando, esta historia de cómo, sin plata, en medio de una pandemia, logramos, empezar un esfuerzo de educación, y, e iniciar una, pequeña, revolución de creadores independientes, que crean sus marcas, y que hacen, mucho mejor, transmiten mucho mejor su especialidad, más que ser parte de, de, del montón, o de sumarle más cosas, como que, ya en 10 años, la educación, se democratizó, para que, tú como profesor, tú como alguien, que quieres transmitir cosas, y lo sabes hacer, puedas, tener las herramientas, puedas tener el lugar, puedas sentirte muy cómodo, de transmitir este tipo de cosas, en vez de que sea, la universidad, en vez de que sea, Udemy, por ejemplo, que tú seas, dueño de esto, de cómo lo transmites, y que eso sea como la, que sea más que la excepción, que sea más muy normal, ¿no? Que sea así como, cuando abres un canal, y lo hacemos, de cierto nivel, que abres tu academia, y es, de niveles, en los que tú quieres expresar, en los niveles, de los que tú quieres llegar, de las formas en las que tú quieres enseñar, y que, y que conectes así, con las personas, creo que, creo que, me gustaría, me gustaría, contar la historia, de cómo, éramos de los primeritos, que hacíamos esto, y a día de hoy, es, es, es la constante, y me sentiría contentísimo, porque eso es lo que queremos hacer, que la educación, sí sea de esa forma, eso, Guau, genial, de hecho, me ha hecho pensar una cosa, y hasta ahora, a día de hoy, por lo menos, tú podías elegir, qué quieres, o sea, qué quieres estudiar, e incluso, dónde quieres estudiarlo, pero, fíjate que estamos dando un paso más, en, quién quiero que me enseñe, o sea, es, es como otro paso más, no es, ya sea que me quiero dedicar, pero ahora, si tengo un catálogo de personas, puedo verlas, puedo saber cómo, o sea, cómo transmiten, y tengo la capacidad de elegir quién quiero que me forme, o sea, eso es brutal, porque es que ya, vas a eliminar más barreras que pueden hacerte, no llegar a tener ese conocimiento, yo conozco muchísima gente, que ha empezado la carrera de informática, y por uno, dos, tres profesores, han salido corriendo de la carrera, porque no han sabido transmitírselo, le han quitado las ganas de estudiar, no han sabido empatizar con el alumnado, y a lo mejor ese alumno era fantástico, para adquirir esos conocimientos, y llegar a dedicarse profesionalmente a él, y por la persona que tenía delante, no ha podido llegar a eso, o sea, qué mejor puede haber que decir, quiero estudiar esto, y quiero que me enseñe esta persona, o sea, no había pensado en eso, y me parece brutal. Claro, creo exactamente, en el futuro, actualmente, cuando vas a hacer un curso de lo que tú quieras, la pregunta clásica, oye, ¿cuál es la diferencia con este curso acá, que vale esto, siempre va a estar la diferencial, de precio, esa competencia, pero como es a Rubén, va a ser una competencia de océanos azules, en el futuro, la gente va a saber, cuál es la diferencia, de tomar a profesor A, y a profesor B, no es la materia, va a ser, cómo se transmite esa materia, la materia es un estándar, o sea, la materia va a llegar a ser un estándar, porque tú puedes aprenderlo de muchas formas, exacto, va a ser la dinámica con la que llegas a eso, cómo conectas con eso, con quién empatizas, yo creo que ese va a ser el negocio del futuro, y esa es una gran oportunidad, para los que yo creo ahora, sean sus profesores excelentes, y les encanta hacer esto, y sobre todo, puedan vivir de esto, porque actualmente está súper duro, YouTube, que te da un par de dólares, por este video, por las vistas que vaya a tener, no se puede vivir de eso, y al final todos somos humanos, entonces, cómo puedes realizarte como profesional, siendo profesor, que hasta el día de hoy es súper ingrato, yo creo que, en ese tiempo, lo vamos a descubrir, y se va a notar, y esos profesores, pues, van a ser destacados por lo que son, no por dónde están. Genial, Leonidas, yo creo que no ha habido mejor forma, de despedir, este rato de conversación, tan genial que hemos tenido, y creo que entre los dos, hemos llegado a una conclusión, que seguro, vamos a ver cómo llega con el tiempo, y seguro la vamos a ver, cómo se hace realidad, y sobre todo, cómo la gente va a poder aprovecharla, nada más, como siempre digo, intento traer a gente, que creo que pueda aportar valor, y yo creo que con estos dos videos, que hemos hecho con Leonidas, tenéis valor, vamos, tenéis oro puro, os voy a dejar aquí abajo, el enlace a su plataforma, para que veáis sus cursos, sus redes sociales, que genera contenido, genial, 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 y nada, solamente darte las gracias, Leonidas, por haber estado aquí, un rato con nosotros, y nada, si te quieres despedir, de la audiencia. Uf, hemos pasado un rato larguito, ¿no? O sea, yo veo por acá, y mínimo, 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 hemos pasado como unos 30 minutos, espero que, si me has aguanto hasta este punto, muchas gracias, espero verte por otra parte, si quieres aprender a programar, ya sabes que tienes los enlaces, yo con mucho gusto, escríbeme, y respondo tus dudas, mi correo es, me arroba leonidas.com, por si también me quieres hablar, de manera directa, prometo que te voy a responder, y qué bueno, que te diste, el tiempo de acompañarnos, porque pues, acá, bienvenido, para que, hacer todo esto posible, y todo un trabajo grande, y más allá de, uy, es mucho trabajo, por favor, véalo por esto, creo que definitivamente, lo base con una misión, es que es, que es impactar a la educación, y sobre esto, yo no tengo nada que decir, creo que siempre va a valer la pena, eso, eso, agradecerte, gracias, gracias por, por permitirte, aprender nuevas cosas, y a ti por acompañarnos, nada, un saludo, Dios, lo tenemos, lo tenemos,